Música Los representantes de Lonquimay, Villarrica, Tolten, Renaico y la fundación del Magisterio de la Araucanía se reunieron con la directora regional de Junaep para concretar una nueva versión de los campamentos escolares de verano 2017 y que beneficiará a un poco más de mil estudiantes entre 8 y 18 años En el programa de Junaep los estudiantes podrán visitar playas, parques nacionales y lugares de interés cultural y recreativos fomentando la vida saludable, uso de tiempo libre y la sana convivencia Estos campamentos partieron con la institución en los años 90 aproximadamente, se han extendido hasta la fecha tenemos en la región instituciones emblemáticas que hasta la fecha mantienen su cultura de realizar campamentos de verano como es la Fundación del Magisterio o la Municipalidad de Lonquimay que hace su campamento en Icalma, que ya es muy reconocido por ello y bueno, nosotros hemos mantenido esto porque entendemos que hay estudiantes que no tienen la posibilidad de poder salir de vacaciones y esto les genera un espacio para poder distraerse, pasarlo bien compartir con sus padres y generar experiencias que recuerdan por el resto de sus días La verdad es que nosotros estamos muy agradecidos de la Junaep, Junaep que nos permite poder tener espacios para nuestros niños y niñas disfrutar de vacaciones que muchas veces no tienen la posibilidad, principalmente por su situación económica y este es un espacio realmente de calidad, personalmente he estado muchas veces en los campamentos, en otras funciones, como concejal hoy día de alcalde, así que solamente agradecimiento y la verdad desde la Municipalidad vamos a hacer todo el esfuerzo para que esto se desarrolle de la mejor forma posible Ya llevamos más de 24 años haciendo este campamento y también por exigencia de la Junta de Auxilio todos los años cambiándonos de lugar El año pasado estuve un poco, este año estamos en Villarica porque se exige este año que los niños estén internados y en Villarica nosotros tenemos un excelente internado, así que ahí van a estar albergados durante 3 semanas son 3 turnos, un turno de enseñanza media, un turno de básica rural y un turno de básica urbana Hace 20 años la localidad de Lican Ray obtuvo récord en preparar el asado de cordero al palo más grande que podían imaginar y en esta temporada estival quieren repetir, la iniciativa la desarrollará PEUMA que está compuesta por una serie de microempresarios y vecinos ligados al turismo El evento se llevará a cabo el 7 de enero del 2017 y que tiene además el objetivo de mostrar Lican Ray como un destino turístico Este evento se hizo más o menos hace 20 años atrás, ya que fue un éxito en el entonces Yo diría que esta agrupación PEUMA quiero retomarlo por un tema de que queremos incentivar más el turismo las primeras dos semanas en Lican Ray Uno de los tantos objetivos que hay, otro objetivo también es que este evento se masifique Es una bonita tradición que se retoma y la ha retomado una agrupación turística, la agrupación PEUMA que logra congregar a emprendedores turísticos, vecinos y agrupaciones sociales en torno a una actividad familiar que logra invitar a la gente a recorrer no solamente los atractivos naturales, el hermoso lago Calafquén y su nueva playa que se ha inaugurado recientemente, sino que también ha desarrollado una actividad familiar en torno a este gran asado La municipalidad de Temuco y la empresa de telecomunicaciones Entel firmaron un convenio que tiene el propósito de regalar cerca de 20.000 bolsas reutilizables y así incentivar a la población a crear conciencia sobre el uso indiscriminado de bolsas plásticas que generan cada año toneladas de basura La importancia para nosotros es poder tratar de entregar a la municipalidad, al municipio y a la comuna una herramienta más para que puedan ser amigables con el medio ambiente La idea es poder incentivar a que la gente no solamente recicle los electrónicos que hacemos nosotros a través de nuestras tiendas sino que también se comprometan con otro tipo de iniciativas como por ejemplo tratar de disminuir el uso de plástico y a través de esta bolsa reutilizable esperamos que la comunidad pueda también internalizar esos mensajes de ser más amigables con su entorno y el planeta Hemos firmado un convenio con Entel en el cual va a entregar esta empresa 20.000 bolsas reciclables con el propósito de ir disminuyendo el uso de las bolsas plásticas en nuestra ciudad como ya ha sido una tendencia nacional a ir mejorando las condiciones del medio ambiente y esta es una de las partes que a nosotros nos interesaba y en forma gradual vamos a ir aplicando esta medida Una iniciativa que se enmarca en el programa Portemuco Yo Reciclo quien viene a minimizar la entrega de bolsas plásticas en supermercados a partir de marzo de 2017 en el que solo se podrán entregar 3 bolsas por persona disminuyendo cada mes la cuota por lo que en junio no se permitirá la entrega de bolsas plásticas al público ¡Gracias!